Rivero, con el número 9, Diego, Julia, con la número 5, Eduardo, Eduardo. Este es el total para reinar. Te puedo dar en un fondo del puesto. Venga, porque pero viene muy alcalde. Si me quedo ahí, a la carrera de rodilla me voy a ayudar otra vez para más, y que por ahí, en el frente a la obra, pues te puedo dar la ropa de los cantores. Más de lloo, el esclavito de América, pues te voy a dar la ropa de los cantores. Yo he venido en un estilo para el mundo. Que me vengo a hacer un solo largo, lo que pido a lo que me tomo el tiempo. Para ese año se lo ha pasado, de corazón es un�edido porque él llama Camilo. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!